El control ginecológico en verano es muy importante para evitar las enfermedades que se producen por las actividades propias de las vacaciones, la piscina, el exceso de agua, la transpiración aumentada, el calor. Importante siempre prevenir en la piscina, usar un traje baño seco, ojalá al retirarse de la piscina, cambiarse inmediatamente para prevenir la humedad en los genitales que aumenta la posibilidad de tener infecciones. Yo les recomiendo que asistan a control ginecológico en este periodo, que además tienen un poco más de tiempo, con el fin de educarse y poner la prevención ante cualquier cosa en términos de enfermedades infecciosas de la parte ginecológica.